Ahora nos concentramos en lo que ocurrió en la zona 3, en donde una familia literalmente se salvó de morir cuando su vivienda prendió en llamas. Vea esto. En un área de la zona 3 de la capital, el olor a humo llamó la atención de los vecinos. Pero al acercarse y observar las llamas en una vivienda, decidieron ingresar y rescatar a uno de los que se encontraban en el hogar. Los socorristas llegaron a tiempo para apagar el incendio. Si es bombero voluntario de Estación Central, destaca unidad contra incendios y cierra de abastecimiento. Personal paramédico también trabaja en el lugar, estamos sobre la sexta avenida entre 32 y 33 calle de la zona 3. Estamos trabajando en el interior de una vivienda, se trata de un incendio estructural declarado. En este momento está trabajando para sofocar las llamas, específicamente es en el interior de dos cuartos donde se está trabajando. Solo se están reportando los daños materiales, no hay ninguna personería en el lugar. Si no es que los vecinos del taller me avisan, yo no me había dado cuenta que aquí estaba incendiando. No, se estaba incendiando. Pero ellos nos... ¿Loguró sacar a su mamá? Ah, sí, es que estaba de este lado. Aquí estaba mi... Esta cosa, pero yo no había tocado nada porque no... Pero los vecinos en los del taller se dieron cuenta y ellos no se nos auxiliaron, apagaron en todo. Ahorita los bomberos están haciendo la labor de que no quede grisa, grasa, ¿verdad? Para que no lo consiga ni... Exactamente, pero ya todo bien. Pues hasta el momento ahorita ya se lograron controlar las llamas. Entonces, únicamente lo que se está haciendo en este momento es descombrando y sacando todo el material que pueda volver a arder acá en el lugar. Se estaba sacando todo el material de la habitación en la cual ya se encontraba en llamas. Y eso se amenazaba porque hay más habitaciones, ¿verdad? Así es, y todas las habitaciones que son hechas de madera y lámina, entonces eso ponía en peligro las demás habitaciones acá en el lugar. Debido a que la vivienda estaba construida de láminas y madera, las llamas acabaron con todo lo material, pero no con la vida de los que habitaban esa casa.